El Ayuntamiento de Tlaxcala, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, inició con el proyecto de modernización catastral con un diagnóstico para conocer el estado actual del catastro en la capital del estado. Aldo González Romero, coordinador de Catastro Municipal, explicó en qué consiste el proyecto. Pues se trae varios pasos, o sea, de alguna forma el principal y el que el presidente tiene mucho interés es el que la ciudadanía desde sus casas pueda agilizar los trámites para el pago de prediales, traslado de dominio, todo lo que tiene que ver en referencia al catastro. En este caso también otro de los beneficios es que ya vamos a contar con una cartografía actualizada de todos los predios. De alguna manera el municipio desde el 2003 no tiene una cartografía y menos digitalizada. En este caso vamos a tener ya una cartografía digitalizada y vamos a poder empatar lo que es el predio digitalizado junto con el expediente, o sea que ya la ciudadanía ya va a poder, nosotros ya vamos a poder tener actualizada de una forma u otra, todo lo referente a su predio. Con esta acción los pagos de los usuarios podrán ser en línea, por medio de banco o tiendas de conveniencia. González Romero dijo que con esto se incrementará la facturación por este concepto. Sí, en ese sentido se tiene previsto de acuerdo al diagnóstico que ya hizo el análisis de tener un incremento del 47%, poquito más del 47% de incremento en la recaudación de este impuesto, bueno de los impuestos que se generan a través del catastro. Esto es alrededor de 5 millones que se podía generar anualmente, de ingresos extras para el municipio. Esperan que en sesión de Cabildo se pueda aprobar el proyecto para que después del Congreso del Estado haga lo propio con el crédito requerido. La intención es que se ponga en marcha a finales de este mes, para que ya el próximo año, en el 2015 ya estemos implementando este nuevo sistema. A finales de este año, si podemos, lógico que estamos trabajando en marchas forzadas para que de alguna manera ojalá pudiera ser poquito antes y también implementar un programa o una campaña para que la ciudadanía también tenga el interés de venir de manera particular a regularizar sus predios y también conozcan los beneficios. Para esta semana está programado que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática entregue al Ayuntamiento el proyecto ejecutivo e inicia con los trabajos correspondientes. Leonel López, Sistema de Noticias.